Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes teres y un vela Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo